¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad, honestamente, el día que me presenté acá a la entrevista con el Intendente, lo que destaqué de la ciudad, que me impactó fuertemente, es la gente del trabajo. Una ciudad limpia, ordenada, chicos contentos que iban a la escuela, que se lo reflejé al Intendente, que uno a lo largo de la carrera ha trabajado en muchos lugares, muchas ciudades, y bueno, no es muy común verlo, ojalá hubiera más Intendentes como el doctor D'Alessandro, sinceramente. Así que bueno, desde el primer día, con todas las ganas, me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor, ojalá hubiera podido dar un poco más, pasa que bueno, es un departamento judicial con mucha impronta y una modalidad de trabajo distinta. Eso lleva a que por ahí los resultados no son de manera inmediata, tal es así que se están esperando allanamientos y detenciones, por hechos ocurridos el fin de semana anterior, en la cual se logró la detención de un sujeto masculino, pero bueno, hay que seguir trabajando, ese es el objetivo principal. Así que contento y satisfecho por la gestión, de haber hecho un grupo de trabajo, de que Salto cuente con los medios humanos y logísticos, que hacen falta un poco más, pero un grupo humano excepcional, de buena policía, así que me voy muy conforme con ello. Por otro lado, quiero decir que la decisión de haber pedido mi relevo fue mía, el Intendente no quería que me fuera, pero bueno, uno en la carrera tiene que seguir progresando, buscando otros caminos, y si bien momentáneamente voy a la superintendencia a cumplir funciones, esperaremos a ver qué depara en el futuro. Comisario, termina su gestión sin robos violentos, como hacía mucho que no sucedía en la ciudad de Salto. ¿Hay ahí una autofelicitación por parte de su trabajo y el de su equipo? La verdad que es una satisfacción enorme no haber tenido víctimas por episodios de violencia, por medio de robos o delitos graves. La gran mayoría de los chicos malos los pudimos detener, y están en la cárcel o en alguna dependencia alojado, o sea que eso es fruto del trabajo de, no solo uno es la cabeza de la jefatura, como lo es también el comisario Faraonio, pero el trabajo fuerte es el que realiza el personal día a día, saliendo a la calle a cometir el delito, pero sí, sí, es un logro más que importante el no haber tenido hechos violentos. Así que bueno, contento por eso, darles la gracia al agente de Salto, a los ciudadanos de Salto, al intendente, al secretario de Seguridad, a Birne, que si bien una decisión personal de él solicitó la renuncia, pero siempre acompañó en todo momento, al señor Mariano Sánchez, con su aporte de las cámaras, al señor juez de Faltas, a la señora jueza de Paz, al señor ayudante fiscal que trabajó codo a codo con nosotros permanentemente, pero bueno, él recibe directivas de la fiscalía del juego de garantía de Mercedes, y bueno, hay que adecuarse y seguir trabajando. Esto es así. Como deuda pendiente con la gente de Salto, es no haber por ahí podido recuperar cosas a gente damnificada, que esa es una deuda pendiente, pero bueno, se va a seguir trabajando con Guadalupe, que pondrá su impronta y todas sus ganas, formará su equipo de trabajo, y seguramente va a tener resultados más que positivos, así que lo mejor para ella también, que es una compañera y amiga, así que seguiremos en Salto desde el lugar que me toque, porque obviamente lo voy a llevar en mi corazón, he cosechado muchos amigos, mucha gente querida, así que lo mejor para todos, y ustedes también. Muchísimas gracias. No, por favor, buen día, gracias a ustedes.